Y llevo para ti, tu grupo, Samare y la reina andina, Mónica Recires Amiga, te quiero contar, esta pena que me haces llorar Amiga, me siento muy mal, porque hoy la he vuelto a fallar Dime amiga, el por qué le fallaste, o la razón que tuvo para dejarte Cuéntame, si es que tuviste un romance, con ese amor, del que tuve contarte Ese amor para mi fue un juego, y no pensé perder todo por ello Dime amiga, ¿qué puedo yo hacer, para estar de nuevo con él? Un consejo de amigas te doy, búscalo y pidele perdón Si te quiere regresará, y con el tiempo te perdonará Música Amiga, te quiero contar, esta pena que me haces llorar Amiga, me siento muy mal, porque hoy la he vuelto a fallar Dime amiga, el por qué le fallaste, o la razón que tuvo para dejarte Cuéntame, 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 si es que tuviste un romance Con ese amor, del que tuve contarte Ese amor para mi fue un juego, y no pensé perder todo por ello Dime amiga, ¿qué puedo yo hacer, para estar de nuevo con él? Un consejo de amigas te doy, búscalo y pidele perdón Si te quiere regresará, y con el tiempo te perdonará Música 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 ¡Gracias!